Ok, vamos a hacer recetado de fábrica desde el menú de este teléfono BlueView Mega para quitar fotos, videos, contactos, aplicaciones bajadas, todo lo que está en la memoria interna del teléfono y puedes quitar la tarjeta externa de memoria para que no se borren cosas ahí si es que tienes guardados ahí. Es importante que sepas tu cuenta de Google asociado con el teléfono porque después de hacer recetado de fábrica tienes que confirmar y verificar Google para que puedas seguir y llegar hasta la pantalla principal. Entonces en ajustes o menú del teléfono vamos a ir hasta abajo donde dice sistema y en sistema vamos a ir, dejar aclarar la pantalla, ahí está. Entonces vamos a ir a avanzado y opciones de restablecimiento y vamos a tocar borrar todos los datos, restablecer configuración de fábrica. Entonces aquí si quieres hacer otro tipo de restablecimiento como restablecer Wi-Fi, datos móviles, Bluetooth si tienes problemas de conexión, haz un reseteo ahí. Eso no borra nada de memoria interna del teléfono. Simplemente tienes que volver a poner la contraseña de Wi-Fi y registrar aparatos de Bluetooth que están conectados a su teléfono y es nada más, no borra nada del teléfono de la móvil interna. Entonces lo que necesitamos es si quieres borrar todo el contenido del teléfono, vamos a tocar aquí y eso es lo que se va a borrar, fotos, videos, cuenta de Google, simplemente que sepas tu contraseña, aplicaciones bajadas o compradas, pero las compradas puedes volver a bajarlo en otro dispositivo con la misma cuenta de Google y no tienes que pagar otra vez. Entonces todo lo que vas aquí en la pantalla se va a borrar. Vamos a tocar aquí, es restablecer dispositivo y te van a pedir tu pin, contraseña o patrón y después va a aparecer este botón eliminar todo. Una vez que tocas esto, no hay marcha atrás, todo se va a borrar. Si estás de acuerdo, adelante. Y tocamos aquí. El teléfono se va a reiniciar. Y se va a, nos iba a llegar a la, oh, perdón. Mi disculpas, tengo que tener por lo menos un 50% de batería y mi batería está baja, entonces no puedo hacerlo ahorita, pero pues nada más tocas el botón, el teléfono empieza a reiniciar y te lleva a la pantalla principal donde vas a registrar tu idioma, registrar una cuenta Wi-Fi o nomás pon en la tarjeta de Strata Wireless o TrackPhone que estás usando en tu teléfono, BlueView Mega y porque necesitas verificar Google después, entonces nomás pon en la cuenta de Google que está en el teléfono y ya te van a, por ejemplo, aquí en copia de seguridad, aquí en esta sección tienes que tener una cuenta de Google asociado, entonces la contraseña de esa cuenta es la que tienes que confirmar y poner este correo y listo, ya nomás sigue los pasos, aceptar las condiciones de Google, y ya crea un bloqueo de pantalla como contraseña, patrón o pin y listo, ok, muchas gracias, avísame si hay una pregunta, suscríbete a mi canal y busque a mis otros tutoriales relacionados con este teléfono BlueView Mega, muchas gracias. Gracias.